Y este 1 de mayo combinó trabajo con descanso. Una vez más, el Majahual fue el punto de encuentro de centenares de salvadoreños que dejaron la rutina en la capital por el sol y el mar. Para venir a descansar un rato, para quitar un rato el estrés, ya que trabajamos muy pesado, nos quitamos un rato el estrés aquí en familia. ¿Y cuál es el plan para lo que resta del día? Pues disfrutar un rato y de ahí que vamos todos a ambos lados a dormirnos. ¿Y mañana la realidad? Ya mañana otra vez la crua realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el paseo? Pues bien relajado. Relajado, relajado, relajado. El mango. ¿Y mañana la normalidad? Cabal. Hay que aprovechar todo lo que se puede. Sí, cabal. Echarse dos que tres. ¿Y alguna hamaca? ¿Ah? ¿La hamaca? ¿No hay hamaca? ¿Cómo no? Ahora la tengo. ¿Quieres acostar conmigo? ¡Vamos, pues! ¡Tópalo, pues! Andamos como 60. ¿Organizaron bien, con tiempo, a la salida, a la última hora? Sí, como cinco días que hicimos el grupo. ¿Vinieron temprano? Sí, a las ocho. ¿Y se van a ir a qué hora? A las cinco. ¿Ya pensaron que van a almorzar? Ah, pues ahí hemos comido coctelitos. Sin embargo, a pesar de la considerable presencia de personas en el sitio, los comerciantes no fueron tan optimistas con esta fecha. Pues fíjese que he estado bien calmado, comparado con cómo estuvo el domingo. De hecho, nosotros pensamos que el domingo entró la gente que entra normalmente el día el trabajador, porque se mira bien, bien calmado. Le digo, el domingo a esta hora no se podía caminar en la playa, llenísimo. Con imágenes de Francisco Castillo, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.